Entonces, tema de una gran, gran amiga nuestra, que también participa activamente cuando ustedes tienen alguna actividad con el movimiento. Estuvo esta tarde brindando un panel, unas charlas dentro de un panel, junto a Miriam Gutiérrez, junto a Silvia Teijeras, junto a Itatishuarno. Y va a estar esta noche en la Zapucay. Bien, 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 bien. Por si te olvidabas de que teníamos en la Zapucay. ¡Imposible! Estamos hablando de Marcia, de Marcia Müller, así que, bueno, de ella es el tema que los chicos van a tocar ahora. ¿Con quién estamos ahora en el estudio? ¿Quieren decir su nombre? ¿Qué instrumento tocan? ¿Y de dónde son? Bueno, yo soy Mayra de Paraná, tengo 16 años y toco el acordeón. Mi nombre es Santiago Torres, soy de Buenos Aires, tengo 17 años y también toco el acordeón. Yo soy Renata, tengo 23 años y soy de Tierra del Fuego. ¡Eso! ¿Y qué instrumento tocas? La Otra Traverso. Perfecto. Yo soy Irizar Fulmer, soy de Crespo, tengo 14 años y toco el acordeón. Muy bien, ahí está el instrumento nuevo y nos queda por este lado. Yo soy Felipe Lucero, de Concepción de Uruguay, tengo 14 años y toco la guitarra. Perfecto, chicos, ¿están listos entonces? Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!